Buenas noches, esta es Neutral FM, la plataforma digital desde los ríos, con su programa de todos los martes, resumen semanal. Este programa nos acompaña además de mi presencia aquí en Mersón Abreu, nuestro compañero Renzo Delgado Robert. Además de los temas que vamos a agotar hoy, como son la tragedia nacional que vive el pueblo dominicano después del sábado, después de tanta lluvia, vamos a comentar lo que es las actividades políticas de los partidos, pero también vamos a comentar los problemas internacionales, lo que está más en la actualidad, como es la confrontación, la crisis internacional de los paletinos e Israel, la visita de Xi Jinping en Estados Unidos, así como la problemática de la frontera Haití-República Dominicana. De inmediato comenzamos en este programa resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM. Nos acompaña un distinguido invitado, Francis Hernández. Francis, buenas noches. Bueno, buenas noches, amigo y hermano Emerson Abreu. Renzo, para mí es un placer también. Mucho gusto. Y a toda la plataforma de esta Neutral FM. Para mí es de mucho placer estar aquí comunicando y compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos a su disposición para todo. Bueno, Francis, vamos a hacerte la primera pregunta. Ya todo el pueblo dominicano y básicamente la comunidad de la circunstancia número 2 saben que tú eres candidato a diputado por la fuerza del pueblo. ¿Cómo fue ese proceso? Nárganos brevemente tu experiencia sobre cómo tú pudiste rebasar ese obstáculo sin invertir prácticamente dinero o tener la simpatía de la gente, de la fuerza del pueblo, del pueblo en general, porque sabemos que el método fue sobre encuesta. ¿Cómo te fue, por favor? Mira, ciertamente hemos alcanzado un nuevo escalón en cuanto a una operación de la base de nuestro partido, la fuerza del pueblo. Nosotros, como regidor que somos actualmente y con estos dos periodos que hemos tenido, hemos venido sembrando en toda parte de nuestra demarcación política un trabajo digno del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Y eso, en el día de hoy, muchos compañeros y muchos ciudadanos de nuestra circunstancia nos han motivado para que aspiremos a otra posición mayor. Y escuchando, como decía don Juan, que tenemos que tener el oído en el corazón del pueblo, nosotros así lo hicimos y fuimos ya seleccionados candidato oficial por nuestro partido, la fuerza del pueblo. Tenemos un gran trecho que recorrer, pero vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuáles son los méritos, siendo regidor, que tú has cosechado en torno al trabajo que tú realizas actualmente? Mira, nosotros hemos, a través del Consejo de Regidores, impulsado muchas iniciativas, ordenanzas, resoluciones en favor del Distrito Nacional, pero sobre todo en favor de nuestra demarcación política, que en este caso es la circuncrición número dos. Pero aparte de todo eso, hemos mantenido una relación muy cercana con todos los sectores de nuestra circuncrición. Los barrios, las organizaciones comunitarias, las iglesias, los clubes deportivos, hemos estado permanentemente, día a día. Y eso realmente ha tenido una gran valoración por parte de los municipios y ciertamente es parte de nuestra función como representante de la comunidad, estar permanentemente. Nosotros no solamente estamos en campaña, sino que estamos 24-7 y siempre firmes cerca de la gente. Vamos a ver, ¿cuántos regidores tiene la sala capitulada? El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene 37 regidores, 37. La circuncrición número uno tiene 13 regidores. La circuncrición número dos, que es la nuestra, tiene 10 regidores. Y la circuncrición tres, que es la más grande, la más poblada, tiene 14 regidores. ¿Dónde comprende la número tres? Bueno, la número tres es de la Máximo Gómez hacia el este. Ok. Lo separa la Gómez. Y la número dos, que es esta, comprende lo que es en Sánchez La Fe, en Sánchez Kennedy, Cristo Rey, todo Arroyo Hondo, los jardines, los ríos, los peralejos, los girasoles y parte de Pantoja. Ok. Y la proporción, perdón, la proporción que hay de regidores por partido. Bueno, de los 37, habemos cuatro en la Fuerza del Pueblo, hay ocho en el PLD, hay uno que es otro partido dominicano por el cambio, y los demás son PRM. De manera que el PRM tiene una mayoría absoluta. ¿24 tiene? Sí. Sí. Tiene 24 de 37. Francia, un tema de suma actualidad, de mucho interés para que está viviendo el pueblo dominicano. ¿Qué te parece a ti lo que ha sucedido del sábado para acá? Esa gran inundación, que muchos ya le llaman una tragedia nacional. ¿Qué lectura tú le das a lo que ha sucedido? Donde ya se abre ya más de 30 muertos prácticamente. Sí, no, no, lugar a dudas, es una tragedia. Ha habido una cantidad enorme de barcelona que han fallecido. Otra cantidad de familias que lo han perdido todo, todo lo material. Nosotros hemos estado caminando los barrios de la capital, inmediatamente pasó la tragedia. Y ciertamente es muy penoso lo que se está viviendo. Gente que tiene negocio, han tomado préstamos recientemente para inyectarse los negocios y lo han perdido todo. Es muy penoso. Pero entiendo que el gobierno no hizo una política adecuada en cuanto a la información de la tragedia. ¿La información a tiempo? Se habló, no se habló aéreamente. Que el fin de semana iba a haber mucha lluvia, pero realmente no se le puso el carácter que requiere. Y ciertamente hoy estamos pagando las consecuencias. Hay más, Francia, hay más de 2.000 requerimientos de personas afectadas por lo caro que o se le han hundido o se le han dañado. Ante las aseguradoras. Y se habla de más de 1.000 millones de pesos en pérdida. O sea, que el seguro tiene que buscar para satisfacer los requerimientos que han sido afectados por los vehículos. No, pero tú estás hablando de la parte de los vehículos nada más. Pero si tú te trasladas al Callejón de Dios, por ejemplo, que está aquí en los ríos, eso fue totalmente inundado. Todas las casas. Si tú vas al barrio San Rafael, que pertenece a Arroyo Hondo, al barrio Puerto Rico, fue todo inundado. Si vamos a los girasoles por igual, a la puya, a la agustinita, parte de los peralejos, realmente todas las casas de esos sectores fueron prácticamente inundadas. Por eso que tú dices que prácticamente no hubo esa alarma puntual del gobierno de alarmarlo, de educar a la gente con el tiempo debido. Sino que se le dejó toda la defensa, se ve, claro, son organismos del Estado. Y además no hubo esa brigada del Estado prácticamente sacando a la gente de las casas, diciéndole. Lamentablemente ha habido un desamparo de parte del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, ante la gran situación que ha vivido el pueblo dominicano. Ha habido un desamparo. En el Distrito Nacional, el gobierno municipal, ¿qué ha estado haciendo para socorrer a esas víctimas? Bueno, nosotros venimos ahora de un operativo de limpieza que hemos venido haciendo, integrado directamente a las comunidades, porque la gente ha perdido todos sus aguares. Son prácticamente desechos, basura, que tenemos que irlas recogiendo. Y lo estamos haciendo conjuntamente con la comunidad integrada, porque después de la tormenta, después de toda esa basura, lo que vienen son las enfermedades. Entonces lo que se está tratando es de prevenir, para que esas cosas no lleguen a causa mayor. ¿Qué otro barrio, aparte de los ríos, creo que fuiste a La Pulla o va para allá. ¿Qué va a pasar en La Pulla también? En La Pulla, eso fue... Los irasoles. Fue debordante, por todas partes. El agua llegó a lugares que nunca había llegado. Igualmente aquí en La Agustinita. Igualmente en Cristo Rey también. Eso es lamentable por todas partes. Incluso, se está hablando, Francis, de sectores de clase media. Ha llegado a edificios ya urbanizados. Claro que sí. A torres. Claro que sí. Ahí a Arroyondo II, se cayeron paredes, muchas casas inundadas también. O sea, que esto no afectó a clase social. Exacto. Esto afectó a todo el mundo. Lamentablemente. Así es. Francis, pero aunque estamos en medio de esta tragedia, y lo que hay que estar atento, como tú lo estás haciendo, y otros dirigentes de la fuerza del pueblo, y de una u otra manera el gobierno ya está yendo a los diferentes barrios. Están obligados a hacerlo porque el Estado es el que está llamado, o sea, a amparar, a auxiliar las necesidades más urgentes que está padeciendo el pueblo dominicano. Dino algo, antes de esa tragedia, o después, como tú ves el ambiente político. Recientemente ya se armó lo que es la gran alianza de los partidos de la oposición, RD, alianza nacional de los partidos de la oposición, para de una u otra manera competir con dignidad contra el gobierno. ¿Cómo tú ves esos dos polos que se va a enfrentar dentro de prácticamente tres meses? Bueno, mira, sin lugar a dudas, el gobierno, el candidato del gobierno en este caso, Luis Abinader, ha venido perdiendo terreno cada día. Hay un grande contento ante la población, por parte de la población, ante el gobierno, por la cantidad de situaciones que se ve, mucho préstamo, pero no se ve retorno, ni siquiera infraestructura ni nada. Entonces la gente está muy indignada. No, pero se van a coger 775 millones, tienen varias cosas que hacer. El año pasado cogieron 140 millones de dólares prestados para mantenimiento de infraestructura, y ya tú sabes lo que pasó en la Gómez. ¿Entiendes? Y quieren culpar al gobierno de Leonel Fernández, del PLD de la época, hace 25 años. Entonces realmente es una retórica como que no tiene lógica. Entonces ciertamente el pueblo está indignado, el pueblo está muy descontento, y el pueblo le va a dar un voto de castigo al PRM en las próximas elecciones, en todos los niveles. Bueno, estamos prácticamente, Francis, llegando al final de la entrevista. Renzo, no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo están los candidatos del Distrito Nacional, tanto para la Senaduría como para la Sindicatura? Mira, ya esta alianza Rescate RD ha escogido ya su candidato tanto a senador, un joven dinámico comprometido con el Distrito Nacional y con el país, como lo es Omar Fernández, que ha creado su propia identidad con el trabajo firme y tesonero. Pero también a nivel municipal ya tenemos al candidato más preparado a nivel de la municipalidad, que es Domingo Contreras. Hay una alianza donde el PLD lleva a Domingo Contreras en febrero y la fuerza lleva a Omar Fernández. Claro, hay una unidad ya para poder mandar una señal clara y definida de lo que quiere el pueblo dominicano. A nivel aquí de nuestra embarcación política, hay cinco plazas a diputados. Se vislumbra que el PRM puede tener dos. Nosotros como Fuerza del Pueblo podemos tener dos también, podemos alcanzar dos posiciones. Y hay una tercera que está flotando todavía. Pero yo creo que con la ola verde de votos que viene, favorable, en favor de nuestro candidato Lionel Fernández, de Omar Fernández y de los diputados y regidores de la Fuerza del Pueblo, creo que podemos conquistar tres espacios aquí, en la ejecución número dos. Bueno. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, Francis. Ya prácticamente llegamos al final. Me imagino que tú quieres expresar ya un mensaje a los votantes de la ejecución número dos. Porque, para que sepa el público que nos está escuchando, por Francis debe votar la ejecución número dos. Entonces, si Francis sale diputado, y todos los diputados que salgan son diputados de la República Dominicana, pero los votantes que van a votar por Francis son de la ejecución número dos. Entonces, si usted quiere dar un mensaje a ese pueblo que siempre le ha dado su apoyo, a usted, Francis, esta es su oportunidad. Bueno, nada de soltarle que tenemos una oportunidad, con este nuevo proceso, básicamente el 19 de mayo, de poder elegir autoridades que realmente le representen a la comunidad. Nosotros, en lo particular, como regidor, hemos venido haciendo un trabajo tesonero, un trabajo siempre en favor de la comunidad, defendiendo el presupuesto participativo, defendiendo el presupuesto de nuestra circuncrición número dos. Y yo entiendo que nosotros, como diputados, podemos luchar por más cosas para nuestra comunidad. O sea, ciertamente yo veo en otras provincias, en otros municipios, que los diputados abogan por su comunidad. Lamentablemente, aquí los diputados que tenemos, y en la realidad, no abogan por la comunidad de nosotros. No se sienten. No se sienten. Tenemos los mismos problemas que tenemos hace 20 años, el tema de las cañadas, el tema de la... muchísimo tema. Y yo entiendo que nosotros debemos pelear porque nuestra circuncrición pueda seguir saliendo a flote y que podamos ir quemando etapas y que ese bienestar, ese progreso, ese desarrollo que va a experimentar la República Dominicana con el gobierno de Leonel Fernández con una segunda ola de transformaciones, se pueda sentir y palpar en nuestra demarcación y en nuestro compromiso es con eso. Bueno, Rezo, hemos tenido una entrevista sumamente interesante. Este es la voz de un futuro diputado. Ojalá la población sepa elegir y elegir gente seria, honesta, gente que defiendan su partido y defienda los intereses de la nación. Francis, gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos que haya venido. Y vamos de inmediato a una pausa y regresamos en 30 segundos.